Hola, bienvenidos mis amigos del canal de YouTube. En esta ocasión os traigo un trabajo que es continuación del que ya habéis visto publicado, el famoso armario para la muñeca Nancy. En esta ocasión vamos a hacer un sinfonial, una cajonera, y aquí os voy a traer o enseñar el despiece con las medidas que en caso de que queráis realizarlo tenéis que pedirlo para construirlo. En esta ocasión en este vídeo nos vamos a empezar enseñando cómo se tiene que cantear. Ya lo damos por hecho de que en el vídeo anterior lo habéis visto. Bueno, voy a acercar la cámara para poder grabaros. El despiece se realiza en lo que es la parte exterior de lo que es la cajonera, el sinfonial, es decir, los laterales, todo lo que es la parte incluyendo el zócalo, se va a realizar, como en el caso anterior, en melamina de 10 milímetros. Melamina de 10 milímetros por las dos caras, en este caso aquí tengo ya las piezas cortadas para que veáis el espesor, son 10 milímetros, o sea, un centímetro. Estos son los laterales que ya os enseñaré el despiece. Bueno, para que toméis nota del despiece, en esta ocasión aquí tenéis medidas que componen lo que es la parte exterior de la cajonera, que son dos piezas de 25 por 14. Estamos hablando de 25, en este caso son centímetros, de 25 centímetros por 14, dos de 18 por 14 y una de 18 por 1 y medio, que es el famoso zócalo, que se suele poner a todos los muebles y las cajoneras. Luego podemos continuar con el frente. Los frentes de cajón, que son los cuatro frentes que van a conformar en la cajonera, pues tienen estas medidas. Son cuatro frentes de cuatro cajones, 19 por 5,5. Bien, y continuando ya pasamos a otro material. En este caso, el material que se va a utilizar, yo he puesto contrachapado de 5, pero como no he encontrado de 5 milímetros, pues se ha cortado en otro material que es el DM. Es este material que veis aquí. Vamos a pegarlo con cianoquidato y lo remataremos con unas puntillas muy finas para confrontar el cajón. Entonces tenemos este de piezas, que es muy importante porque está sacado al milímetro. Son ocho piezas de 13,5 por 4,3. Otras ocho piezas que formarán los laterales del cajón, que son 16,5 por 4, por 3. Y por último tenemos el contrachapado de 3 milímetros, que en este caso también se ha utilizado el DM, como veis aquí, pero en este caso es de 10 milímetros, que es el que vamos a hacer el fondo del cajón. Son cuatro cajones, son cuatro piezas de 17,5 por 13,5. Y una vez que tengamos esa medida muy exacta, muy sacada y tal, entonces procederemos al corte. Y aquí en este caso, voy a abrir un poco campo, aquí veis todas las piezas cortadas. Solamente nos falta cantear, nos falta ensamblar cajones y enseñaros paso a paso cómo lo haremos. Bueno, y sin más, hasta el próximo vídeo, me despido de vosotros con un hasta luego. Bien, como podéis comprobar aquí en esta hoja que he dibujado, que pone rectificación, pues hay que rectificar las medidas de los cajones, que en un principio, en el vídeo que se ha presentado el trabajo, tienen especificado. El motivo ha sido por alargar un poco más lo que es el fondo del cajón. Aquí podéis ver el despiece final. Voy a pasar a narrarlo. Vale, la medida del despiece son ocho piezas de 17,9 por 4,2 en contrachapados de 5 milímetros de espesor. Ocho piezas, que serán los, el frente, la parte del frente del cajón, que son de 11,9 por 4,2. Cuatro piezas de 17,9 por 13,3 en contrachapados de 3 milímetros de espesor, que es lo que nos va a confrontar el fondo del cajón. Y por último, estos seis trocitos, seis listoncillos de 13,3 por 0,9 y por 0,4, que son los separadores de los cajones. Y ya con este vídeo corto de rectificación, rectificamos lo que es las medidas de los cajones. El resto están todos perfectamente bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!